Hola que tal amigos de Mediacancha.com Estamos aquí en la cantera de Pumas de Universidad Donde se preparan para el partido de ida de la semifinal ante las Águilas de la América Y dicen tanto Felipe Mora como Víctor Marcorra que se sienten cómodos en el papel de víctimas Aunque eso si, quieren revancha por lo que sucedió en la temporada ante las Águilas de la América Vamos a escuchar a ambos hombres universitarios Nos toca con América un equipo bueno, grande de acá, es el clásico Y bueno, nosotros todavía tenemos la espina clavada del 2 a 2 que nos empataron en cancha ellos Así que va a ser una revancha y ojalá que lo podamos sacar adelante Yo creo que arrancó el torneo siempre no han, como decirlo, tomado en serio O no nos veían un equipo fuerte y bueno, lo demostramos en el torneo Ahora en la liguilla lo estamos mostrando, así que bueno Una plantilla humilde, no de tanto nombre, no de tanto dinero como se dice Y la verdad que hemos sabido callar boca a lo largo del torneo y lo estamos demostrando Reporto, para Mediacancha.com, desde la cantera de los Pumas de Universidad, Arturo Salgado